Tarde En este encierro Tanto en mi amargura te busqué Sin encontrarte Cuando, cuando vida moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y extasiarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Y no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en mi rincón Más tranquilo moriré Noche Noche que consigues envolver Mis pensamientos Quejas que buscando nuestro ayer La llenar La llenar La llenar Que ha vertido el corazón Que ha vertido el corazón De tus pupilas De tus pupilas Quiero verte una vez más Estoy tan triste Y no puedo recordar Y no puedo recordar Porque te fuiste Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en mi rincón Más tranquilo moriré Moriré